Estamos celebrando los 15 años de Constanza Es el precumpleaños de Jorge Es el precumpleaños Y también es el precumpleaños de ¿De dónde? De Cati De Cati Ah, y el del PESV que sacó mi tío Ángel hace como unos 15 días Que no nos dio Y que no nos dio A mí sí me diste, tío, a mí sí me diste Pero a mí no y nos vas a dar de nuevo Pero el motivo principal de la reunión Es para volver a reunir a la familia cada fin de mes Y recordar esos momentos tan emotivos Donde la familia empieza a su enojo Y su coraje por la vida Me gusta porque hablan y se regresa a ver Allá, hijo, allá Entonces hemos decidido No la mire, no la mire No la mire, es para ti Hola, ¿eh? Me llamo la cola Hemos decidido retomar la reunión de Sabatina Salud, 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 salud Son unos borrachos Que no es lo mismo que rechupar Pero a ver, el motivo de la reunión es para ponernos de acuerdo Que cada fin Salud, salud, salud ¡Bravo! Les dije que en medio segundo, ¿eh? Que van dos minutos Que cada fin de semana Que cada El último fin de semana De cada mes Salud, ya se acabó La reunión ¡Bravo! 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 Bueno, las votaciones Pidan las votaciones, por favor ¿Quién vota? Porque la primera reunión Sea en la casa de mi hermano ¡Bien vota porque la segunda reunión Sea en la casa de mi prima, Charly ¡Bien vota porque la segunda reunión Sea en la casa de mi suegro Y luego en la casa de mi tío Armando ¡Bien! Y luego en la casa de Katy ¡Bien! Y luego en la casa de Karina ¡De cómo hablamos! Y en la casa de Jorge Ay, ¿se tiene que ver, no? ¡Bien! En casa de Alvaro ¡En carnitas! ¡Oh! Pero mañana Mañana Lo vemos en casa de Álvaro Comisca en carnitas ¿Va a ver carnitas? Va a ver carnitas Horario descende 2 de la tarde 2 de la tarde 2 de la tarde ¡izos llegan los jóvenes! ¡Bye, bye! Ya, bye ¡Ya, bye! Ya hizo ¿Vas te cuándo estás? 4, 5, 5 5, 5 5 minutos ¿Como media hora?